Los gobiernos de Bolivia y Paraguay suscribieron un acuerdo importante para la interconexión ferroviaria entre ambos países, esto como parte del corredor biooceánico central. Este acuerdo permite la implementación de un anexo complementario al tren biooceánico, el cual pretende unir los puertos de Santos en Brasil e Hilo en Perú por territorio boliviano, logrando disminuir el tiempo de viaje de las exportaciones que se dirigen hacia Asia, a 38 días, cuando en la actualidad esto requiere 67 días. La participación de Paraguay en el corredor denominado el Proyecto del Siglo es mediante el anexo a otro ferrocarril complementario que une los poblados de Roborén, Santa Cruz y Puerto Carmelo, Peralta en Paraguay, esto sobre el río Paraguay-Paraná. Esta conexión tendría aproximadamente una longitud de 550 kilómetros. Una vez que se realizó la firma del Memorándum de Entenimiento, Paraguay debe comenzar a iniciar los estudios de factibilidad, además de otras consultorías, para que se concretice su ejecución. En las últimas horas, uno de los países más importantes para concretar la fuerza e integración de la región con el corredor biooceánico central firmó el Memorándum de Entenimiento para el desarrollo del mismo. Estamos hablando de Brasil. Con la firma del Memorándum de Entenimiento de Brasil prácticamente se consolida. Es un beneficio para la región, es un beneficio para el continente mundial, ¿por qué no decir así? Porque este corredor ha sido catalogado como los más prioritarios de todos los organismos internacionales. Actualmente las importaciones y exportaciones de este país van a través de su carga por Puerto Santos, de allí al Canal de Panamá para llegar a Asia, utilizando para este viaje 67 días, más de dos meses. Brasil se ha animado porque ese proyecto ya no va a ir por las dos rutas, sino que va a cortar todo ese trayecto por el territorio boliviano y va a utilizar 38 días. Con la adhesión de Brasil se está potenciando el trabajo del Grupo Operativo del Tren Biooceánico, que trabaja en cuatro mesas técnicas, las cuales son estrategias financieras, técnicas y regulatorias. Lo que nos estamos poniendo de acuerdo y Brasil va a seguir sosteniendo es lo que nos han dicho a través de videoconferencias, de que el control del sistema aduanero migratorio no tiene que ser con una alta tecnología, que los países miembros lo van a ver. Es tan ambicioso y prometedor este proyecto que ha sido denominado como el Canal de Panamá del siglo XXI, hecho que ha logrado llamar la atención de cooperación de diversos países, entre ellos Suiza. Y la idea es obviamente nosotros por parte de Suiza tenemos también un interés porque tenemos una industria ferroviaria que tiene muchas experiencias, tenemos los Alpes, es un poquito como los Andes aquí en Bolivia, tenemos muchas experiencias en trenes y también todo el sistema. El diplomático aseguró que su país tiene una gran intención en convertirse en socio estratégico del proyecto y en apoyar su implementación en aspectos técnicos y financieros. Bueno, básicamente el bioceánico obviamente es un volumen grande de inversión, más o menos como 16 mil millones de dólares americanos, es una estimación del gobierno boliviano y obviamente ahí hay muchas también licitaciones si se va a pedir y comprar tecnología de la industria ferroviaria. Y ojalá, ojalá que nosotros con nuestra industria podremos también brindar esta tecnología. Denzer remarcó que Suiza tiene desarrollado una gran industria ferrea, cuyas vías mueven cada día alrededor del 15% de la población. Y se están apoyando y nosotros desde mucho tiempo estamos desde el inicio. En la actualidad el proyecto del tren bioceánico tiene un estudio de preinversión elaborado por Bolivia y dividido en cuatro ejes. El primero de prospectiva comercial, mercado y alternativa logística. El segundo estratégico y corredor resultante. El tercero de evaluación ambiental y estratégica. El cuarto complementario de alternativa de trazo, trazado, alineamiento definitivo, diseño brásico preliminar, costos de construcción y operación.